Soy técnico de Medicina Física y Rehabilitación, Claudio Orozco Poma. No pensaba que me iba a dar el COVID. Estaba cuidándome siempre, cuidándome, pero de un momento a otro se me... Desde el primer día empecé con los síntomas, con dolor de garganta. Tenía todo el malestar del cuerpo y ya no podía caminar ya. Se me estaba agravando más porque ya no podía respirar ya, me faltaba aire. Entonces en esos días es que me vine al hospital a hospitalizarme porque ya no podía más ya. Y de ahí estaba hospitalizado unos 4 o 5 días y de ahí se me complicó más. Llevo a un 40% que estaba afectado al pulmón, pasó a 60%. Ahí es donde me pasan a UCI. Gracias a todos los profesionales médicos, técnicos de acá del hospital que me han apoyado, prácticamente he vuelto a vivir nuevamente porque estaba al borde de la muerte prácticamente. Y estoy muy agradecido a cada una de las personas que me han apoyado. Cuando salí de mi casa, mi esposa me dice, regresa, me dijo así. Y así fue cuando, igual me mandó un audio cuando estaba, ya había salido de UCI, me dice, tienes que regresar, como has salido caminando, tienes que regresar caminando a la casa, me dijo. Y eso es lo que parece mentira, la palabra tiene poder, así que así ha sido. Y aparte de eso, he luchado también, que tengo un hijo menor de 8 años, pensando en él también, he resistido y he seguido para adelante hasta el momento. Porque todavía me queda mucho tiempo que tengo que ayudar a mi hijo porque está de menor de edad. Y aparte de eso, simplemente pido a Dios que me dé salud para que pueda, por lo menos dejarle un profesional a él, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.